Es guapísima, siempre he querido conocerte, he ido pero no te he visto Ay Paco, según yo ya te conocía, te vi en la foto, no sé, no sé si te... O sea, no sé si es del futuro ¡Ah, caray! Bueno, qué padre está esta TweetCamp Ponle... Ay, no sé cómo se pronuncia Mi hermana se aventó 18 horas de labor de parto Ay, qué horrible Pero muero por tener hijos ¿Qué comes? Fruit Loops Estamos con una pijamada ¡Ay, qué chido! Me gustan mucho las pijamadas ¿Te gustaría hacer novela? No, pues en lo que pueda trabajar y para lo que sea buena, le entro Pero no soy fan de ver novelas Vi una que hace un chorro y se llamaba La Dueña Pero ya ¡Ay! ¿Algún día vendrás a México? Ojalá No nos traumen de que... ¿Te gustaría tener gemelos? ¡Ay, sí! Está mejor tener dos hijos de un porrazo En mi familia En mi familia hay... Hay gemelos Ya están esperando que salgan los siguientes Pero... ¡Ay, qué miedo! ¿Te gustaría trabajar en el DF? Pues es que en donde sea buena yo voy y trabajo Me retiro Me retiro Con todo respeto te mando un beso ¡Gracias! Amo tus ojos ¡Gracias! ¿Ya se ve el tuitcam del burro? ¿Chuiste tuitcam? Desde Miguel Alemán Desde Miguel Alemán Tamaulipas Yo soy cuata ¡Qué chido! Mi película favorita es El héroe de la princesa ¡Me encanta! Te robaré el día de tu boda ¡No! Te vi que saliste de azafata ¡Sí! Sí, Mara ¿Le pondrías Bruno a un hijo tuyo? Me gusta ese nombre Pero cometí el error de que así le puse un perrito mío ¿Cuánto mides? ¡Ajá! Uno cincuenta y nueve Uno sesenta ¿Verdad que sí le puedo poner así a mi hija? Estaría bien chido ponerle René Estaría bien locochón Me agradaría ¡Ay! Ya se ve el burro ¿Ves guerra y chistes? No Porque El sistema de paga que tengo yo No tengo ese canal Pero a veces los veo por YouTube Mi papá se llama René Eh... Así se llamaba un tío mío Por eso me gusta mucho el nombre de René ¿El nombre de tu hija puede ser Renata? ¡Sí! Está chido ¿Y al burro le gusta ese nombre? Pues le hace así Como que sí que no No le... No le haya ponerle nombre de hombre a una mujer Pero ¿qué tiene? Es que no sé Está bien raro Me gusta José Para una mujer Ay no sé Soy rara René me recuerda a la rana René ¡Dish! ¡Sí! Ese es el que tengo Saludos desde el infinito ¡Órale! ¡Válgame! ¿Te gustan los corridos? Simón No conozco muchos Pero sí me gustan Me gusta mucho esa música Mi familia siempre va a ver corridos Siempre va a ver Mi matamoros querido Este... No hay novedad De toda esa es mi familia Los leí ¿De dónde le sacaron el apodo a Chuy? Híjole Es una historia bien larga Pero... Se llama Jesús Entonces de Jesús sale Chuy Y luego era Churro, 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 Churro Y sé que en una publicidad En vez de ponerle Churro Se equivocaban Y le pusieron Burro Y pegó Y ya toda la gente Le empezó a decir Burro Los guapangos me encanta ¿Te gusta Coldplay? Sí Me gusta mucho Saludos desde el universo paralelo ¡Cálmate! ¿Qué onda con el TweetCam de Burro? Es que no sé Está bien divertida tu TweetCam ¡Gracias! Como ya le aprendí a hacer Después hacemos una Con muchas onceras Lo prometo Mister Chivo Mister Chivo es la de El hombre, el lobo de esta padre O no, es de Mister Chivo Por favor, díganme ¿Qué grupo prefieres? ¿Discreto sonar bacana? Híjole Es que los dos son bien diferentes Los dos me encantan Su música Y sus integrantes Me fascina ¿Te presto mis temporadas de Friends? No seas gacha Por favor La veo todos los días Eso es lo que me hace llegar tarde al canal Porque sale Friends De una a dos de la tarde Y me los chuto Y a esa hora ya tengo que estar Casi creo que arreglado Saludos desde Hawaii ¡Válgame! ¿Tienes algún grupo favorito de música? Yo, tú y Beatles Frankenstein es de Mister Chivo Muy bien ¿Cantas? No Digo, sí canto Que senta o nada Es otra cosa El hombre lobo de Mister Chivo Te baile el inglés De Mister Chivo Vamos a hacer Les voy a proponer Hacer una tweet cam Con todos Con Burgos Con Pani Con Parca Con Chuy Conmigo Ojalá y la podamos hacer Es que es bien difícil Estar todos juntos Terminando el programa Acá Quien se tiene que ir A su siguiente trabajo O el evento que tenga Yo soy Ay Ya se me fue A huevo De Beatles Yeah Saludos desde Alaska Guamas Oye, qué chido En este tweet cam Tenemos Ay, tanta gente Está bien bonito tu anillo Saludos a Fátima Mireles ¡Saludos! Con Pani Sí, Mari Nada más Que espérate que esté aquí Porque la pobreza La pasa viajando Todo el día Pobre Tu risa se contagia ¡Ay, qué chido! A la tostada No sé qué dice El burro está Come y come ¡Ah, caray! Eagles He escuchado muy poco Muy poco de ellos Ya imagino Verdad Mr. Chivo Puro rock pesado Saludos de Italia ¡Ay! Por favor Canta el rap Del cerro Que a mi esposo Como le hablo Como desencantada Se enoja Dile No, 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 no ¿Cuánto hayas con el burro? Saludos desde Canadá Saludos desde Marte Venimos en paz Gracias a Dios Que vienen en paz Porque les tengo Tanto pavor Que me rapten y tu álbum ¿cuál álbum? el que tú me hiciste el burro también hizo tu hitcam, yo no sé ¿me escuchas? he escuchado muy poquito de ellos no te puedo decir que soy fan porque no los conozco muy bien pero sí, claro que los he escuchado saludos desde la Antártida ¡qué bárbaro! y desde ayer es rayado las canciones de YouTube son cobras de Mr. Chivo no la frieguen ¿cómo crees? claro que no ¿eh? ¿que se te desaparezca un payaso? ¿tienes a gente a todos lados en tu tuitcam? sí, saludos desde el Salón de la Justicia ¡qué bárbaro! este tuitcam está demasiado internacional ¿escuchas a Mana? no, no me gusta ¿te gusta Lady Gaga? me fascina Lady Gaga me fascina su música me fascina ella en sí su personalidad que le vale gorros para ella no hay ridículos me encanta me encanta me encanta su soncera siempre estoy esperando a ver con qué soncera va a salir cómo va a salir vestida cómo va a salir con qué peinado me encanta me gusta mucho que no le importa el que dirán me gusta mucho que ¡ay! no sé me encanta la fui a ver en su concierto y terminé así de ¡ah! maravillada el burro tiene tuitcam ¡ay! pues no lo puedo ver ¿te gusta? whatever tomorrow ¿sabes qué? lo conocí este fin de semana y estuvo muy chido me dio mucha mucha risa mira me sirven los Fruit Loops está chido un vestido de novia de carne para Ingrid ¡ay! va a estar todo va a estar todo el lado ¡ay! ¿te conectas seguían el MSN? ¡no! fíjate que no o sea, lo haces desde mi laptop ¡ándale! ¿has escuchado el pop coreano mejor conocido por... ¡no! fíjate que no al dueño de FIME ¡cálmate! ¡hola! ¡hola Denisa Alvarado! ¡que descanses! ¿cómo conociste a Whatever Tomorrow? por una prima que me puso el video ¿conoces a Héctor Leal? ¡no!